¿Cómo está preparado el Departamento en materia de seguridad para las elecciones del próximo domingo? En las próximas elecciones presidenciales hay un plan de contingencia de la Policía Nacional y del Ejército que garantiza que todos los puestos de votación van a tener una tranquilidad y una seguridad total, así como pasaron las elecciones del Congreso de la República el pasado 9 de marzo. Igualmente la Registraduría está haciendo la tarea importantísima de tener al día todos los puestos de votación sin ningún tipo de problema, con sus delegados, con sus jurados y permitiendo a los testigos electorales de cada partido hacer presencia en ellos después de las 4 de la tarde. Así que está garantizada para todo el territorio departamental la seguridad para el próximo 25 de mayo. Ojalá este país tuviera voto obligatorio, cambiaría las costumbres políticas de este país y mejoraríamos realmente las condiciones políticas y estructurales de Colombia. Gobernador, ¿cómo está combatiendo la minería ilegal en Risaralda? Desamortunadamente este flagelo ha sido el reemplazo, diría yo, de las finanzas de los grupos asados en armas en el país. Las FARC, el ELN han buscado cambiar el secuestro por la minería ilegal para obtener recursos, acabando con el sistema, con el ecosistema, con el medio ambiente. No les importa tener piscinas de cianuro, tener piscinas de una cantidad de elementos tóxicos que dañan la naturaleza, que la reparación durará 100 o más de 150 años y el cambio climático va a impedir esa reparación en forma adecuada. No les importa acabar con el medio ambiente, con las comunidades, con tal de obtener un recurso económico. Ese flagelo va a ser desastroso si realmente no se combate. Se necesita una legislación mucho más agresiva en torno a ella para poder obviamente darle herramientas a la Fiscalía, a las autoridades competentes para acabar con este flagelo que nos afecta a los risaraldenses y a todo el país.